Hemos estado día y noche atendiendo a nuestra población morense, ya llevamos un buen avance en cuanto al sanamiento ambiental, hemos removido los escombros de las vías principales de cada uno de los sectores, de estos 20 sectores que han sido afectados, todos y cada uno ya han sido atendidos con un equipo multidisciplinario asignado por nuestro gobernador Rafael Lacaba, cumpliendo instrucciones de nuestro comandante Nicolás Maduro. Estamos instalando las antenas de radio y los equipos para estar comunicados con la SODI Carabobo, con la alcabala de Pequibén Morón y con esta estación y con Protección Civil Carabobo. Ya hicimos los enlaces y tenemos comunicación para cualquier emergencia o lo que se nos pueda presentar de aquí en adelante. Las instituciones de Mercal Carabobo junto con las autoridades regionales y nacionales nos encontramos en el despliegue en el plan de proteínas instruido por el mayor general de artillería en atención a los afectados por las lluvias en el municipio Juan José Mola. Estamos atendiendo con más de 35 toneladas de proteínas a este municipio y atendiendo más de 10.000 familias. Gracias a nuestro gobernador, nuestro presidente, la atención que no ha tenido solamente en mi comunidad, sino en el municipio completo. Estamos eternamente agradecidos. Desde que pasó la emergencia hemos sido atendidos con una atención única, tanto con enseres, con alimentos, el apoyo humano de cada persona que está trabajando día a día para atender a las personas afectadas. Somos Gestión La Cava de la Cava de la Cava